Hola a todos, espero que permanezcan conmigo hoy aquí. Quiero darles la bienvenida a Winko Pro. Yo solo quiero hablarles acerca de lo que es Winko Pro. Winko Pro es una plataforma que le permite comprar paquetes de anuncios, tanto en banner como en texto, para cualquier negocio que pueda ser desarrollado desde casa. También ofrece herramientas para recaudar fondos que pueden ser usados para compensar sus esfuerzos. Estas herramientas pueden ser usadas para obtener un capital de negocios, fondos para caridad o para una organización religiosa. De modo que además de los anuncios de propaganda en banner y texto, usted también recibe una página de campaña personalizada que puede usar para personalizar su negocio. En esta página usted podrá poner sus videos, rotar anuncios y mucho más. De modo que, ¿cuánto cuesta anunciarse en Winko Pro? Hay un solo pago de $150 como gastos de su negocio que se reparten de la siguiente manera. $50 irán a Winko Pro por el uso del programa y $100 a su patrocinador por los paquetes de propaganda, de modo que son $150 inicialmente y estos se pagan solo una vez. ¿Cómo gana con Winko Pro? Winko Pro está basado en una fórmula probada para obtener ingresos. Cuando se une a Winko Pro, usted comprará su paquete de propaganda a su patrocinador por $100. Entonces tendrá acceso a una matriz 1x2. Como puede ver, esta matriz solo necesita dos personas para estar completa, con el fin de que se encuentre calificado para avanzar a la siguiente matriz que es 2x2. Usted necesitará tener sus dos patrocinadores antes de que pueda pasar al siguiente nivel. Una vez más, este es su propio negocio. Algunas personas podrían tomarles un día o dos completar esta parte, solo unas horas, pero no hay presión. Usted solo necesita tener dos personas antes de que pueda pasar al siguiente nivel. Ahora, ¿cómo gana usted con la matriz 2x2 de $200? Como dije antes, una vez que usted cuenta con sus dos personas en la matriz 1x2, usted ganará o recibirá $200 de cada uno de sus propios patrocinados. Podrá usar estos $200 para avanzar a la matriz 2x2 que cuesta $200. Una vez que se encuentre en el ciclo 2x2, ganará $800, $200 por cada una de las cuatro personas que están en su línea de pago. Es decir, que dependen de usted. Lo que puede ver aquí es que esta es su línea de pago, justo aquí, estas cuatro personas, aquí abajo. Los beneficios de la matriz 2x2 con Wincom Pro Siga el sistema de su patrocinador. Una matriz forzada que se desbordará o expandirá desde su línea ascendente. ¿Qué pasa una vez que completa este ciclo y tiene lista su matriz 2x2? Hay un par de cosas que suceden. Una vez que complete su matriz 2x2, tendrá la opción de entrar nuevamente en la matriz 2x2 para ganar otros $800. Podrá hacer esto una y otra vez. También tendrá la opción de obtener $500 para entrar en otra matriz 1x2. que cuesta $500. Una vez que esta matriz está completa con dos personas, usted ganará $1,000. Quiero mostrarle un poco más de cómo funciona esto. Ahora usted tiene la opción nuevamente de obtener $1,000 para entrar en otra 2x2 que cuesta $1,000 el acceso. Una vez que sus cuatro personas completan su línea de pago en la matriz 2x2 de $1,000, usted recibirá $4,000. De igual manera que la matriz 2x2 de $200, usted tendrá la opción de entrar nuevamente en la 2x2 de $1,000 para obtener ingresos adicionales. Entonces, ¿cómo avanzar a la matriz 2x2 de $1,000? Una vez más, cuando usted forma parte de la compañía WincoPro, tenemos que tener dos personas patrocinadas. Es lo mismo para el nivel de $500. La gente que patrocina y no patrocina personas van entrando a formar parte de la matriz. Ellos pueden ascender y las dos primeras personas que asciendan son las que le van a calificar en la matriz 1x2. Y usted va a hacer esto. Usted está en la parte de arriba. Y una vez que usted tiene sus dos referidos en su matriz 1x2 de $500, usted recibirá $1,000. Entonces, esos $1,000 obtenidos le servirán para avanzar a la matriz de 2x2 de $1,000. Una vez que se encuentre en la parte de arriba donde dice Yo, usted recibirá $1,000 por cada una de las cuatro personas en su línea de pago para un total de $4,000. ¿Qué pasa después de que usted completa sus dos primeras personas en su 1x2? Esto es realmente asombroso. Luego de que usted tiene sus dos personas en 1x2 por cualquier persona adicional que usted patrocine, recibirá $100 y $500. Si usted patrocina 10 personas, significa que usted recibirá $1,000 en su primer nivel. Usted hace uso de $200 y mantiene los $800 de ganancia. Este es el mismo caso para la matriz 1x2 de $500. Usando el mismo ejemplo de 10 personas, esto significa que usted obtendría $5,000 de las personas que usted personalmente patrocina. Usted usa $1,000 para entrar en la matriz 2x2 de $1,000, dejándole una ganancia de $4,000. De modo que cada persona que usted refiere, luego de tener dos personas cualificadas, usted tendrá pagos de $100 y $500 de sus otros patrocinados personales. No hay límite en cuántas personas puede usted patrocinar en Winco Pro. ¿Cómo recibe los pagos? Los pagos son miembro a miembro. Cada miembro establecerá la forma que quiere recibir su pago. Esto puede incluir Paypal, Paysa, Western Union, Direct Mail, etc. Debido a que usted está manejando su propio negocio, usted establece sus estándares para el pago. La mejor parte es que no tiene que esperar a que la empresa elegire su cheque. Usted recibe el pago directamente. ¿Cómo comenzar? Conecte a la persona que lo invitó a ver esta presentación. Ellos le proveerán toda la información para empezar con Winco Pro. Muchas bendiciones y prosperidad para el año nuevo. Tenga un día bendecido. Espero hablarle pronto y por ahora, adiós. De clic en el enlace de abajo para unirse a nuestro equipo y obtener una página web de mercadeo gratuita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!